Él es Benjamín Escobar Molina, la Policía Nacional Civil lo acusa de ser un violador en serie. Reside en Lourdes, Colón, pero se desplazaba por la carretera antigua de Ciudad Arce hasta llegar a los cantones Primavera y Natividad de Santa Ana en busca de sus víctimas. En menos de tres meses abusó sexualmente de seis mujeres que oscilan entre los 15 y los 35 años de edad. ¿Pero cuál era la forma de operar de este sujeto? Las víctimas eran interceptadas por este sujeto, quien les ofrecía llevarlas y cuando no accedían las amenazaba utilizando un arma de fuego que era un revólver y ya cuando estaba en el vehículo, que era un particular 186-388, marca Toyota Corolla, color blanco, año 85 procedía a abusarlas o agredirlas sexualmente. Entre ellas estudiantes o mujeres que estaban esperando el transporte público o iban desplazándose solas y era el momento en que él se aproximaba y actuaba. Benjamín es muy madrugador, pero lamentablemente lo que lo motivaba a salir a primera hora de su casa era ir en busca de más víctimas, ya que según la PNC, entre las seis y las ocho es cuando merodeaba para cometer las violaciones. Por lo que consideramos, podrían haber más víctimas de esa zona, tanto de Lourdes como de Ciudad Arce o el municipio de Santa Ana. Sin levantar su rostro, Benjamín rechaza la acusación de la policía y niega los cargos. Soy inocente. Benjamín, pero las seis víctimas lo reconocen a usted como el atacante por las violaciones. Desconozco, señor. ¿Y según usted por qué está detenido? Por violación me han puesto, pero yo no sé qué cosa. En total, el imputado ha acumulado 15 órdenes administrativas, ya que también se le acusa de robo agravado y privación de libertad. El año apenas inicia y la PNC ya ha recibido 237 denuncias por el delito de violación. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.